Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Si tú eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y hoy como lo ves por el título del video, vamos a poner a prueba la base de LA Colors, la Truly Matte. Y hoy, hoy mi día va a ser bastante largo y estoy en un clima bastante caluroso. Así es que creo que es el perfecto momento para ponerla a prueba. Así es que si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Me encuentro en Culiacán. Sí, me encuentro en Culiacán en un viaje de una semana de trabajo intenso, intenso. Pero aprovechando que aquí en Culiacán el clima está caluroso, caluroso, caluroso y que mi día va a ser bastante largo porque seguramente voy a terminar pasada la una y media de la mañana. Sí, quiero aprovechar para poner a prueba y también va a ser una primera impresión de esta base. Así es que mi día va a ser bastante largo y yo espero que esto te interese para que juntas veamos cómo es que esta base nos funciona. Aquí les muestro de cerca la base. Esta viene en un envase de un plástico rígido, tiene un dosificador y la presentación contiene 40 mililitros. Para que tengan una referencia sobre mi tono estoy utilizando el Warm Honey. En cuanto a la consistencia de la base les puedo decir que es bastante densa, como ustedes aquí lo pueden ver perfectamente. Y al momento en que nosotros empezamos a difuminarla, se difumina bastante rápido. Y lo que más me gustó de esta base es que tiene una muy buena cobertura. Yo la apliqué directamente sobre el tatuaje para que ustedes puedan alcanzar a ver perfectamente qué tanto llega a cubrir. Y dejé pasar un poquito de tiempo entre esa primera capa y la segunda para ver si la base oxida. Y aquí vemos que efectivamente la base tiende a oxidarse. Quise también realizar la prueba de la transferencia con un poquito de papel y aquí vemos que no existe transferencia alguna. Y como última prueba quise pasar la base directamente sobre el chorro del agua y aquí vemos que la base permanece intacta. Aunque al momento de secarla me di cuenta que sí se levantó un poquito, aunque todavía seguía manteniendo una buena cobertura y también hizo transferencia en el papel. Bueno, pues aquí la tengo y todavía está se llanita, que está en el plastiquito. Vamos a quitarlo, va a quedar bien un minuto. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí ya tengo la base esperando que ahorita el tono con lo que yo ya me he bronceado en esta última semana me pueda quedar. Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, de manera previa había aplicado mi primer, este de City Color. Al parecer ahorita por el tono creo que le he tenido. Una vez terminada de distribuir y difuminar bien toda la base, siento que seca bastante rápido y para mí con una primera capa está bien. Así es que hago el resto de mi maquillaje y regreso. Bueno, y así ya terminé mi maquillaje y les muestro que son las 7.38 de la mañana. Todavía me falta maquillar los labios, pero ahorita voy a bajar a desayunar. Pero les quería mostrar cómo es que ahorita quedó el maquillaje. Yo lo siento perfecto, siento que está muy cómodo. La verdad es que me gustó mucho la sensación que me dejó en el rostro. Y como mi día pinta bastante largo, yo mejor me apuro y las veo en un ratito más. Bueno, les traigo apenas la primera actualización y les muestro que son las... 5.18 de la tarde. Lo que quiere decir que ya para estos momentos yo ya llevo 10 horas prácticamente maquillada. Ya ha sido de verdad un día intenso y todavía me falta. Y todavía me falta. Y bueno, como ustedes pueden ver, el brillo del interior de mi ser ya ha brotado. Así es que me lo voy a retirar con unos papelitos absorbentes. Espero que no se estén moviendo mucho la imagen porque no tengo dónde apoyarme. Ni para abrir. Hace rato sí me tuve que retirar la grasita y sí les digo que era bastante, bastante lo que tenía. Ahorita sí me veo brillosa, pero después de esa primera vez que me retiré la grasita, no ha sido tanto. El papelito de hace rato quedó, bueno, súper brillante. Y después de retirarme esta grasita, les puedo decir que yo todavía me sigo viendo maquillada. Sí, me sigo viendo maquillada. Así es que vamos bien hasta el momento con la base después de estar en el calor intenso porque más o menos ya estoy preguntando y hemos llegado como unos 35 grados. Así es que el calor intenso aquí ha estado. Y bueno, esto es todo por esta primera actualización. Las veo un ratito más. Les tengo la segunda actualización del día y les muestro que son las 8.03 de la noche. Lo que quiere decir ya para este momento es que yo ya llevo más de 12 horas y media maquillada. Y mi día todavía no termina porque sigo en Culiacán. Estamos a poco de irnos al aeropuerto y nuestro vuelo va a llegar de madrugada a la Ciudad de México. Pero regresando a este punto de la base, yo percibo muy ligeramente que todavía tengo algo de blush, un poquito de contorno, el iluminador ya desapareció por completo. Pero sí les puedo decir que a este punto yo todavía me sigo sintiendo maquillada. Y como mi día no para, nos vemos en un ratito más. Y ya feliz, feliz de estar nuevamente en casa después de una semana de trabajo intensa. Y les muestro que son las 1.29 de la mañana. Y haciendo mis cuentas por la diferencia de horario, hasta este momento yo tengo 17 horas maquillada. Y como ustedes pueden ver, la grasita de mi ser volvió a brotar. Y aquí alcanzo a percibir que todavía tengo un poco de iluminador, del blush y también de contorno. Aunque sí es evidente que la grasita se concentró en la zona T. Pero para mí también es importante documentar si después de 17 horas yo todavía mantenía base en el rostro o no. Y para ello humedecí un disco de algodón con un poco de agua micelar. Y justo ahora ustedes van a empezar a percibir la diferencia porque en ciertas áreas de mi rostro yo tengo rojeces. Y ahora sí estas empiezan a ser más evidentes. Y justo en este momento ustedes pueden ver la diferencia entre una mitad de mi rostro y la otra. Y también vemos que en el pad quedan los residuos de la base de maquillaje. Y aquí ustedes pueden ver perfectamente que todavía mantenía una buena cantidad de base sobre el rostro. La base ya no estaba en perfecto estado, si bien ya se había desgastado un poquito, pero todavía me aportaba una buena cobertura. Y una vez que terminé de limpiar perfectamente todo mi rostro, así quedó el pad con los residuos de la base de maquillaje. Dada las horas a las que estaba grabando el último clip, decidí regresar el día de hoy ya más fresca, ya más descansada, ya más relajada para platicarles mis comentarios finales sobre la base. Y en pocas palabras yo les puedo decir que de verdad a mí me gustó mucho. Tanto que estoy pensando en poner la prueba junto con otras bases para que realmente salgamos de dudas sobre si es una buena opción o no. Para mí yo puedo sentir que sí lo es, por eso es que quiero hacer la prueba junto con otras bases. Si a ti te interesa que yo la pusiera a prueba con alguna base, por favor házmelo saber en la parte de los comentarios. Y bueno, es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que esto te haya gustado, que te haya entretenido y yo me despido. No sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like. ¿Me hagas llegar algún comentario o petición? Te mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye, bye.